¡Buen día! 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 que se encuentran víctimas del Ministerio Público y escuchan la inquietud de las cosas. Hay que analizar las cosas que se encuentran en el Ministerio Público. Y lo importante es que no nos ayudamos, sino que nos mandamos a las instancias sobre las cosas, para que no tengamos problemas o inquietud de las cosas. ¿Es una parte de la mediación o una parte de la mediación? Es una parte de la mediación. Lo que nos ayudan a tener problemas, no tenemos que tener una lista para tener una lista. Es una parte de la mediación. Es decir, un proceso más largo, que dura más largo. Pero si nos mantienen inquietud de las comunidades, la parte de la mediación es canalizada después, fuera de la mediación. Pero si nos ayudan a conocer las cosas, las cosas y las problemas. Entonces, si nos ayudan a calificar, si es así o no. Y ahora, ¿cuál es lo que hacemos? ¿Cuál es lo que hacemos? ¿Cada un día, cada semana, cada luna? ¿Cuál es un camino? Sí. Ahora, para comenzar, no nos ayudan a ir 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 a ir. Entonces, una parte siguiente ocurre serán en otras cosas, nosotros encontramos conmigoes y vecinas de las tu personas. es que hay una red social, porque hay que mirar dónde nos lo está, cuánto nos lo está, antes de ir para acercarnos. Seguramente veo que hay que quitar más o menos el tabú, que hay una división entre el Ministerio de Público y la Comunidad para llegar más cerca. Seguramente esa intención también es que hay que quitar el miedo que hay personas para acercarnos al Ministerio de Público. Por eso ya obviamente está compreendible si no, y nuestra gente no puede perseguir a gente, ser gente. Es la facilidad que puede llegar a ser que nos vamos a llegar así es fácil. Nosotros que quiebra el tránsito aquí para llegar más cerca dos minutos, nos muestran a conocer a nuestra gente, más que escuchar otro. Si hay un problema, algo que puede estar con nosotros, que hay que ayudarnos, podemos pasar libremente cerca de nosotros y nos vamos a ayudar con asistencia por nosotros, y que también a nuestra gente no es asistencia. Nos vamos a ayudar a eso, así. Pero eso cómo cambia, ¿no? Porque también tiene que tratar de desarrollar lo cual. El Ministerio de Público ya es mucho tiempo. Sí, claro, es mucho tiempo. Eso es lo que nos gustaría también. Por lo que en el tiempo, él nos va a dar más cerca de los pueblos y la Comunidad. Que esta es una barrera que hay que tener más cerca. No se está abriendo así, ¿no? Y lo más o más. Bueno, nuestra carrera se prepara para nuestro papo un poquito y ofrecer. Es mejor que hay gente que se encuentra para dentro. Nosotros tenemos la facilidad de un local para dentro. Por lo tanto, si hay una historia para contar. Por lo tanto, hay que mirar con nuestra parte en la sección. Tendría que hay mejor trabajo, especialmente para pagar los votos, con daño para el juicio. Que llegan, si ha recorrado para la parte de la búsqueda y el daño para el juicio. Otra cosa que nos acuéramos es con un bloqueo de víctima en la parte de la mediación. Entonces, ahora hay dos tipos de áreas que podemos acercarnos con el bus. Naturalmente, no si puede hacer comer un par de días que tengas un bar. Si nos ha dicho la única manera de pagar los votos, si tenemos alguna pregunta de mediación. No significa que no nos ayudemos. Nosotros tenemos la información. En teoría, el colega va a pasar una mesura para el colega en la oficina. Por lo tanto, no tenemos contacto con nosotros. Si está algo urgente, si no puede guardar, portate aquí dosis más en el barrio. En el barrio. En el barrio. ¿No está haciendo una llamada para traer una cita? No. Nosotros estamos en el open. Nosotros estamos en el barrio. Nosotros estamos en el barrio. Naturalmente, nosotros tenemos 2 o 3 gente. Nosotros tenemos que pedir un poco de paciencia, no tenemos que ayudar a todos. Pero tenemos que tener posibilidad, si nosas carables, si nosas caras en la calle, nosas caras en la calle, si nosas caras en la casa, si nosas caras en el barrio, se nosas caras en el barrio. ¿Y este? Si, no, debemos ir a la salud. Asi damos para tener un plan de agua bien. En todo momento, tenemos que estar bien tranquilamente con la paciencia. para que haya ayudanza. Por lo tanto, hay más cosas. Nosotros seguimos por medio, con cosas modernas, con cosas nuevas, en el barrio. Por lo tanto, hay más cosas en el Pipeline. Eso es lo que vamos a ver aquí. Algo que está bueno de nosotros, el Ministerio Público, siempre nos sienta con el team, donde nos está pensando, como para estar más cerca del pueblo, como para ayudar a la comunidad más tanto posible. Por lo tanto, hay más innovación que nos brindan o lanzan aquí con ellos. Nosotros queremos un poco, según nos sienta y pensamos, lo único que es más innovador para que nos quede, el tabú es importante para que nos quede el tabú. El Ministerio Público no puede ser gente, no puede perseguir. Nosotros tenemos mucho más que eso. ¿Es suficiente gente? No, bueno. Nosotros tenemos un gran problema para que nos quede, que no puede ser gente, sino que fuera, no puede ser así. Nosotros tenemos ideaes para consiguir la gente sobre las reglas de trafico, como por ejemplo, si no puede ser el teléfono, si no puede ser el papel de la autos, y no puede ser. Entonces hay problemas más grandes en nuestra comunidad, no puede ser el tipo de autos, es el bot que está más frecuente con nuestra marca en la paga por el bot. ¿Cuánto más o menos tu botas para hacer mi cabeza sin boca de ese raybo es? No, me digo que buscamos en mi otra cara por mi cabeza, pero tengo un tanto en el sustancial que tengo pago. Nuestra consejatura es para hacer más seguridad. Hay un accidente que tiene un lugar con el muerto. La mayoría de las personas no tienen una forma de seguridad de vestir. Es decir, hay algo para hacer más personas y para ellos no tienen que caer con el cubo. Si, pero no hay sexo para el bot. Si, pero hay un accidente, hay un daño grande que queda atrás. Es decir, no tenemos que ser consciente de gente. Correcto. Imaginemos que el uso de alcohol también es algo muy frecuente en nuestra comunidad. Imaginemos que hay una familia, hay un accidente y hay un moridor de un automovilista con la influencia de alcohol. ¿Cuándo lo sentimos un mes? Eso es algo horrible. Entonces, no tenemos que concientizar todas las personas. Eso es algo que tenemos que hacer con los bolsos. Es un programa de concientización para que la gente esté más segura de la carretera. Esa es una persona que nos hagan para la comunidad. ¿Cuándo lo sentimos en las cosas? ¿Cuándo lo sentimos a su salud? ¿Cuándo es una persona que está pagando fácil? ¿Cuándo llega a un arreglo de pago? Mi servicio aquí es la comportamiento de pagamentos para que me salga más de un millón. Entonces, hay gente que no va a pagar más de un millón en el templo, no va a pagar más de una hora, no va a pagar más de un millón en el banco, no va a pagar más de un millón. Entonces, estoy trabajando más de un millón antes. La regla de pago siempre va a pagar más de un millón, si ves en la corte, si va a pagar más de un millón, si están tomando la decisión, si paga más de una fecha de corte, sólo pagas de la transacción que necesita ebot. Si paga más de una fecha de corte, la mayoría puede subir con un montante extra, pero en el momento que la buta sube y ahora sí lo puede hacer a regla de pago. Si paga de regla de pago, si paga más de una resta de la ley card, si paga más de una parte de la ley card, Entonces, no puedes hacerlo online o via teléfono. Nuestro servicio es más fácil, ahora que te rende con el teléfono, con Whatsapp, tenemos también el servicio de Whatsapp. El número de Whatsapp es 599 434 21 20 o 599 434 21 22. Y si tienes alguna pregunta que te pones, puedes abrir, saber cuánto te pago, etc. Puedes mandar nuestro Whatsapp y nuestra curva te contestar dentro de 48 horas. Dentro de dos días, puedes contestar y ver si te va más tiempo. ¿Puedes preguntar si tienes suficiente dinero para que te guste? ¿Tú lo que tienes que tener seguro que tienes más en el camino? Bueno, en este asunto de bús, tenemos un esquema. Entonces, ahora tenemos un bús, como en el pueblo, para hacer un servicio, donde tienen que calificar para traer el presupuesto, sino que el propósito de bús no sirve. Entonces, tenemos un esquema, un roaster, cada búsqueda de búsqueda en el barrio, tienen que calificar el presupuesto para hacer un trabajo. El trabajo de Hopi, mi no está ganando, no está por bajar el gas con lo cual que nos tiene. Y camina nos por ayuda a otro, camina a otro trado, en cuanto a otro funcionan, que puede ayudar a hacer trabajo. También, si él no tiene disponibilidad de ser. Sí, correcto. Sí, obvio, interesante. Y después de ayer, cuando están en el supermercado, tiene que estar todo el día para ir. Y ahora, lo que nos está bien, ahora que nos está dando algo nuevo, nos estamos preparando todo lo que es necesario, con la necesidad, con la reacción. Ahora que nos está, si nos está equivocando el día 27 de junio, nos está llegando a encontrar el 2 de febrero, y nos está en el 2 de febrero, que nos está pagando el bot, o la información de búsqueda, y ahora el día 25 de febrero, nos está en la parte de la víctima de la comisión. Y en la localidad, todavía nos está en el esquema, donde nos está publicando, y nos está publicando en Facebook, en las redes sociales, y en la naturaleza, y en la localidad. Voy a mencionar algo también, de daño de perjuicio. Y si también está algo, que está viniendo de Londres, y ahora 35 años pasaron, me ha comenzado sin casa en el corte. Bueno, no está teniendo que daño de perjuicio. Pero ahora también, si tú me decostas, está concientizándolo, de que voy a exigir para daño de perjuicio. Correcto. Y ahora, la persona está pidiendo eso, entonces, está otorgando eso también. Entonces, hay algo que ahora, que no está en la curva, de manera que voy a concientizar el pueblo, para pagar, pero tengo que pagar el daño de perjuicio también. Entonces, tengo que pagar el de perjuicio, pero tengo que pagar la víctima, tengo que pagar la compensación, que es la otra gente. Entonces, tengo que pagar el de perjuicio, tengo que pagar el de perjuicio, tengo que pagar el de perjuicio, pero el de perjuicio, tengo que pagar el de perjuicio también. para pagar el dinero, así que la situación se queda perseguida para más largo. Interesante el tópico de los embargos. ¿Tienes algo más sobre nuestra necesidad y el papel de hoy? Me gustaría recordar que el blog de Cosao está en el aeropuerto. Cuando viajamos y empezamos a abrir. Me gustaría pagar. Pero yo decidí subir a un barco para que no sea una vergüenza. Y luego quedas sin subir el avión. La idea debe estar con nosotros para que haya cualquier lugar de aeropuerto. Y si hay un boot abrir también, lo pasamos en el barco. Así que hay una posibilidad amplia. Pero ahora no paramos en el aeropuerto. No hay un plazo más para dar el arreglo de pago en ese momento. Entonces, siempre nos pide a la comunidad evitar el disgusto, evitar la sorpresa. Entonces, si hay un arreglo de pago. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún arreglo de pago. Correcto. Sí, correcto. Gracias por vernos. Sí, sí, seguro. Sí. 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 Gracias por vernos. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.